¡Soy Valentina Shevchenko, peleadora de la UFC y soy del Team UN! ¡Univers Nutrition! ¡La excelencia en nutrición! ¡Soy Valentina! ¡No! ¡Soy Valentina! ¡Gracias! ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría leer? ¿Todo lo quiero leer? ¿Todo lo quiero leer? ¿Todo lo quiero leer? Yo quiero darle a la espalda. ¡Suscríbete al canal! 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 en la operación de kickboxing y yo recuerdo yo recuerdo no sé si estoy seguro porque después no sé si hiciste un knockout con rodillas voladoras no sé me acuerdo que peleaste con Stalin en la final en esta época Stalin todavía no estaba metido en el mundo del Muay Thai creo no sé estoy seguro, pero lo había visto lo conocí primero en esos eventos y este... hiciste varias peleas ahí ganaste todo, no? si si, afortunadamente tuve varias peleas así en la operación de kickboxing era la única en ese momento mucha gente llevaba a sus peleadores ahí después las como Muin Sen, F14 llevaban a su gente ahí a a pelear pues no? porque no había otros circuitos como lo hay ahora me recuerdo haber visto a Fran Paredes peleando con Fran también peleamos si pues con Fran también peleamos también bien bien, tuvimos un buen intercambio Fran es para mí es uno de los problemas más duros que tenemos acá en Muay Thai no? para mí es este es un muy buen peleador y realmente en ese tiempo es una era criminal aparte era uno más completo porque bueno se venía de Thai con 2 se metió en Muay Thai aparte hacía boxeo también muy completo claro si Fran es muy fuerte muy técnico tú lo conoces más a Fran que yo complementa hace muy bien Fran Paredes ¿no? ese tema como bien lo hice Luis y el boxeo bueno en su base que era el Thai Contra en la niñez ¿no? niñez juventud y bueno ya con el kickboxing y luego el Muay Thai que era la transición en esas épocas ¿no? entrar a la federación hacer tus peles divox y no el obvia salir al Muay Thai muchas veces bueno la federación ciertamente está contada con digamos organismos internacionales que lo avalaban y que hacía que el competidor pues pueda participar en Brasil por ejemplo ¿no? o en las competiciones que había ¿no? de la Huaco de la Huaco exacto ¿no? pero luego muchos se encaminaban más por el Thai por algunos problemas también que existían ¿no? comentaba la federación ¿no? si pues claro hubo siempre su recelo por ahí con sus cosas ¿no? pero ahí bueno ahí conocía a varios peleadores en la actualidad ¿no? este que empecé a pelear luego con ellos en Muay Thai ¿no? este por ejemplo estaba ahí ahí vi peleé con con César también César Sesoco con Stanley con Franco con Peter también yo te voy a decir antes que sigas con tus yo te voy a decir porque si bien te vi en las competencias de King Boxing porque yo también era nuevo más o menos ya quién es campeonado eh recuerdo dos peleas tuyas donde dije que tú tuviste una suerte que es este una suerte bárbara no no, digo suerte porque en verdad como tú una vez me dijiste porque normalmente yo sé que en el deporte es fuerza de sacrificio ¿no? yo creo que también tuvo que ver que tú estabas preparado me acuerdo la primera pelea con el zorrillo ¿me acuerdo? claro 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 que ganas y ahí todos pensamos que iban a ganar el zorrillo pero fue una descalificación y la pelea con Dani Paredes me acuerdo que fue es esas peleas que tú la debes poner esa de que nunca te rindas ¿no? que el peor round de tu vida puede ser el mejor porque bueno yo te digo no me acuerdo se acabó en el segundo o tercer round la pelea en el segundo yo te vi terminar el primer round sentado pidiendo tiempo como que ya no dabas y bueno este bueno para los que no saben eh bueno cuando le pregunté al profesor mejor lo que pasa es que Angelo tú trabajabas una vida normal de un finista de 9 de la mañana a 7 de la noche tu trabajo llegabas a las 8 y entrenabas de 8 y media a 10 puntos esa era la vida de Angelo entonces esa pelea que está en Youtube la pueden buscar Dani Paredes contra Angelo Pinedo yo creo que la pierde ese primer round por un 10-8 hasta creo y en el segundo round una patada frontal le rompe el tabique a Dani y te dan como ganador y dije pucha este la que tal suerte con Dani peleé todo pero fue una técnica si después peleaste en boxeo o en kickboxing no no en kickboxing con Dani peleé dos veces fue bien gracioso la primera este esa de que hablo es la primera o la segunda no es en la segunda ah la segunda claro eso fue en una randa claro claro yo peleé con él una antes una vez en en la federación en el kickboxing tuve él ahí quedaron claro y en esa vez fue más gracioso porque esa vez le gané yo más claramente ahí tuve dos knockdowns dos veces knockdown si claro todo knockdown no y n y en la segunda pelea quedó ahí sí bueno yo creo que estaba más fuerte en ese�� afortunadamente sale una frontal y otra pelea que recuerdo que es clásica yo me acuerdo de esa pelea porque la gente todo era en contra siempre tenias el publico y salió ves uno acá espectacular con rodillas los que no lo han visto busquen en youtube Peter Giraldo vs Angelo Pinedo y sale uno acá con rodillas espectacular que cayó a todo el mundo siempre buscabas esa rodilla por ahora si era una de mis técnicas favoritas por decirlo así buscar conectar con esta técnica una técnica favorita de Juan Rubin creo que por la cual lo he visto haciendo dos veces también Ario claro si es una técnica que obviamente si te cae bien pues no hay cuerpo que lo resista la rodilla es una parte bien dura entonces donde caiga va a causar dolor de tu diente yo creo que el golpe más que la esto fue por la espectacularidad del knockout que cayó en las cuerdas entonces yo creo que la gente si como espectador como amigo porque yo también claro si bien en esa época todos nos conocemos igual es un compañero de trabajo claro claro no no si si obviamente la euforia no nos sale ay que paso después de un rato piensas que pucha que le paso que le paso no realmente este un poco como que asusta a veces no se levanta la gente no he visto varias peleas no y en realidad que este afortunadamente yo nunca necesito un knockout no pero yo se he visto pues no y a veces los chicos no se levantan no están ahí un rato o sea normalmente es que te golpean y te levantas ya bacán pero hay momentos en que se quedas pegado pero no 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 reaccionan no reaccionan después de un rato entonces eso si te asusta no a veces esa pelea por ejemplo me asusta un poquito después digo que pasa hoy por que no se levanta no por que no se levanta no por que no se levanta no pero bueno menos mal bueno que para bien del deportista los pocos minutos se recuperaron si 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 esas peleas como quien lo dice se vieron en el martial art festival claro tanto la de la de la ANI con la de Peter Giraldo si un evento muy reconocido en aquellos años bueno tenemos algunas preguntas ya de la gente ANGELO vamos a ir contestando para que no se pasen las preguntas tenemos acá bueno había Erick Boris líder Fustamante dice la cobra Pinedo un bravo de los bravos dice Erick esta tambien Renzo Rosas que te pregunta cual es la frase que mas usas para motivar a tus estudiantes gracias Renzo esa es la clasica no? yo lo motivo con todo el poder le digo metele con todo el poder digo a todos los muchachos vamos a patentar esa frase Brian Casasola también te manda saludos desde Tarapoto dice Brian Casasola tiene que volver el mejor profe desde Tarapoto saludos desde Tarapoto bien muchachos no? gracias a Dios ahi este bueno no? tuve varias peleas realmente me hubiera gustado desarrollarme mas en este deporte no? que haya mas competencias en mi juventud como lo hay ahora es justo eso iba no? consideras tu de que digamos que si estuvieras digamos ahora en este momento 10 años atrás hasta 10 años atrás que chévere serias estarias ya de repente en Tailandia lo mundial ya claro te imaginas si yo creo que si ahora no era tu tiempo claro no fue desafortunadamente no no fue mi tiempo yo me acuerdo cuando bueno llega la pelea con Zorrillo me acuerdo la segunda cuando ya este bueno tu esposo estaba embarazada si si estaba preocupado por la bueno perdiste esa pelea pero yo cuando ya te vi osea trabajando como te digo en horario normal nace tu hijo o tu hija no se si mi hija este yo dije ya Angelo ya ya lo perdimos ya y a veces pues escuchaba no no ya no esta entrenando ya no esta entrenando como y eso también para que la gente sepa porque a veces eh siempre a muchos les digo no o sea bueno y es parte también de la vida no o sea cuando tu o sea que fue lo que te saco a ti de de ese estado se puede decir tranquilo recibiendo un sueldo tranquilo trabajando 8 horas que te saca para hacer lo que mas te gusta no? como das ese salto ese riesgo no? como emprendes esto? claro este bueno eh una vez la que dijo esto a mis chicos no? a veces este yo como el hijo como dice Luis no? tenia una vida de trabajo una vida normal cada uno no? estas a trabajar 2 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajaba en una empresa durante 15 años no? le di mi vida a esa empresa trabajando este y siempre entrenaba no? para entrenar en la noche y a mi siempre la santa marcelia me ha gustado este pequeño como le dije no? entonces una vez yo me canse pues no? me canse de la rutina de mi trabajo me canse solamente de trabajar por dinero no? entonces este queria hacer algo que realmente me gustara no? vivir de mi sueño por poder decirlo asi y me arriesgue no? porque realmente era una cosa que hubo varias este varias cosas que que te dicen ay estas loco como vas a hacer eso no? tienes una familia no? tienes hijos tienes varias cosas que que hacer y no vas a vivir de tus sueños no? entonces este pero me me arriesgue no? trabaje 15 años me retire dije que no mas no? gracias por todo y con lo que salio de mi chanchito de mi tiempo de servicio CTS mi CTS agarre y me fui al banco y saque todo y me fui a un mercado al centro de lima a comprar todos mis equipos no? armando si y ya pues armé me armé mi localcito en un lugar y me puse a dar clases no? como que dices este ya de una vez vamos a ver que va pues no? como va? y obviamente como todo como toda cosa en un principio la tienes dura no? tienes que agrañar regar nada es facil no? y y asi empezó AppFighter no? realmente comenzó por un sueño simplemente no? yo quiero hacer algo que me guste y vivir de eso cuantos años tiene ya AppFighter? AppFighter ha cumplido 3 años tenemos 3 años este año cumplimos 3 años y gracias a Dios este nos ha ido bien en un circuito de competencia muy bueno ahora antes que sigas quiero el hecho de cuando tu regresas a AppFighter o armas AppFighter y empiezas a dar clases otra vez ya tienes tiempo para entrenar seguido y me acuerdo ves vi el card Martín me dice oeste va a pelear Agelo Pinedo si en serio? osea bacán por un lado no? porque dije esta regresando alguien y este porque has tenido me he olvidado de otra pelea muy buena de una pelea que viste con el Vena en el no se si fue en el club de la pelea o en el fighter no se te acuerdas? si si con Valvo Boiseta claro 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 te acuerdas? si si me he olvidado con el Vena claro el Vena que es muy bravo también si una buena pelea de esas épocas antañas no? no pero si esa fue en el Warros creo en el Warros si Warros Perú si Warros Perú fue si Pablo Boiseta se metió un peleón un peleón y en el segundo round creo que acabaste con un nuevo entonces si tu regresas regresas a AppFighter abres tu escuela te da mas tiempo para entrenar y te nace como te nace ese día? claro a ver cuando obviamente cuando hubo esa transición de de mi familia ¿no? de mi hija de mi trabajo este dejé de entrenar porque también tuve un accidente ¿no? tuve un accidente en mi trabajo eso también impidió que entrenara y cuando y cuando empiezo a este cuando empiezo a ReFighters ¿no? entonces este lo que hago es este empezar a entrenar con los chicos ¿no? y digo ay ya pues ahora si ahora si es el momento y ahora si tengo todo el día para entrenar dije ¿no? por fin la voy a hacer linda entonces empezó a venir a los chicos a entrenar pues ¿no? y las horas pasaban entrenaban ¿no? y pero yo no podia entrenar claro yo tenia que ir a las clases entonces yo dije en que momento este oye pensé que yo pensé ¿no? que ahora que tengo tiempo voy a entrenar y voy a estar fuertisimo y todo ¿no? y en realidad este en la escuela estaba solo estaba dando las clases entonces no no tenia momento para entrenar yo tenia que dar las clases no solo entonces no podia entrenar claro no solo eso osea para que conozcan un poco pero yo tambien he estado a veces metido en el mundo de las academias y cuando empiezas un negocio a veces tu haces de todo claro limpias ordenas no exactamente tu estabas de Teguachimán hasta gerente general no no haces todo tienes que hacer todo tienes que hacer todo tienes que hacer la la utilero la acomodador ¿no? porque en un principio uno comienza así pero no tiene que ir poco a poco ir sumando este pero entonces en ese momento que dije ya voy a pelear ¿no? entonces para que pensé en ese momento ¿no? que la escuela tengo mejor para que nos reconozcan más va a ser un tema de publicidad así lo pensé honestamente ¿no? voy a ser publiciado, voy a pelear así publicito mi academia y en realidad este después de 7 años ¿no? después de 7 años volví a pelear volví a pelear era mi era mi mi vuelta a ritmo ¿no? mi regreso y empecé a entrenar todo pero realmente no tenía entrenador entrené solo prácticamente ¿no? yo le decía a mis alumnos ay ayúdme con ese, ayúdme con el otro pero no es lo mismo que una persona te guíe y que y que tú entrenes bajo una mirada ¿no? entonces este no podía hacer otra cosa entonces me lancé pues ¿no? me dije voy a pelear y voy a entrenar y vamos a ver que sale pues ¿no? entrené y la pelea era con con este ¿en serio? no, 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 era con este chico de Stanley un alumno de Stanley ¿Nabarro? no, Abat 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 era con Abat Abat estaba en ritmo, estaba entrenando estaba muy parejo claro estaba en un buen ritmo en ese entonces ¿no? entonces este ya vamos a pelear con él yo normal yo quería pelear ¿no? no había ningún problema para mí Martín me propone y yo digo ya a pelear vamos entonces empecé a entrenar todo pero no era, no era, no era lo mismo no era lo mismo como te digo en el principio de entrenar en esa pelea no, no, no peleé en esa pelea y perdí perdí perdí, eh, bueno peleamos en el club sí yo tengo un tema como el aire toda la vida ¿no? hasta ahora me voy a correr me cuesta respirar ¿no? este, perdí por puntos esa pelea ¿no? este, perdí por puntos, claro peleé por puntos esa pelea ¿no? me fui hasta el último hasta el último peleamos pero me sentí obviamente sí sin aire sin la misma es más después de un tiempo también volver a pelear era como que ya no era lo mismo ¿no? hubo varias cositas ahí que me que me frenaron justamente es lo que dicen muchos pues este digamos profesores digamos una vez que ya pasas a la etapa de la enseñanza ya te cuesta ¿no? retomar ese entrenamiento profesional de cara a una pelea ¿no? entonces tienes que organizarte muy bien ¿no? para poder dividir ¿no? tus tiempos y poder muy aparte de tus alumnas ¿no? poder prepararte para la pero bueno con el paso del tiempo tu aire ha ido mejorando si bien dices que te cuesta me acuerdo una de las peleadas que tuviste y me acuerdo porque te dije no pelees te acuerdas eh tu tenias un evento en el Warriors te ibas a pelear con alguien en 67 kilos ya y tu rival ah no llego y Martín te dice porque también este Vargas este estaba Luis Vargas en serio también un peleador extractivo y él por ejemplo eh también a veces hay peleas y las toma ¿no? si entonces le dice entonces le dice a Martín Martín yo te salvo esa pelea ¿no? pero pucha no he hecho el peso ¿no? me estoy ahorita en 72 y yo me acuerdo y te dice pues este porque te hablamos pues ¿no? me dices oye ¿peleo o no peleo? porque es muchos kilos de diferencia ¿no? muchos kilos de diferencia y yo te digo pucha si fuera tu manager te digo que no porque te lleva mucho peso ¿no? y tu sabes que a veces o sea Vargas es alguien que tiene experiencia tiene tiempo ¿no? y alguien experimentado con una ventaja de 5 kilos o sea aparte tiene buen boxeo o sea esa mano pesa ¿no? entonces yo o sea mi recomendación fue esa ¿no? tu me dijiste el peleador pelea ¿no? no vamos ¿no? y fue una pelea que duraron los 3 rounds yo te viste bien parejo fue una pelea ganaste por puntos ¿no? si en el Warlord saludo a Martín que ya no se en el Warlord creo no se que estará esa vez te esperamos que vuelva porque es un circuito un evento que bueno daba bastante si daba bastante movida ¿no? había bastantes oportunidades para varias escuelas yo tengo mi hipótesis que de repente ya no hay este no se es una idea lo que uno sabe es que los eventos son complicados ¿no? hacer eventos hacer y económicamente la mayoría no espero equivocarme en realidad porque Martín es amigo de la casa ¿no? yo me acuerdo cuando el Martial Arts Festival ¿no? siempre había más claro había más y me acuerdo cuando nace su hijita de Emilio Emilio me dice ahora si tengo que trabajar en serio me dice entonces se dedicó netamente a a sus empresas y ya pues ya dejó la o vendió su burrilla se olvidó se olvidó de todo y temo me da miedo espero equivocarme en realidad que Martín ha lo mismo porque ya bueno nació su hijita ¿no? la adorable de su niña y a veces yo cuando hablo con él pues este su negocio pues ¿no? y cómo te va o sea se está dedicando de lleno a las empresas que le da dinero ¿no? entonces la la suplemento los productos lamentablemente a veces en el el deporte pues ¿no? no hay auspicios es complicado tú como peleador lo debes haber vivido ¿no? sí, sí, claro como organizador también porque has hecho eventos a materno también claro exactamente ¿no? es complicado conseguirlo el apoyo ¿no? quiero equivocarme quiero equivocarme el auspicio para para un deporte que realmente en la actualidad está teniendo muchos logros ¿no? entonces en realidad yo no veo por qué no le da no dar este el apoyo a un deporte que está en auge que está en crecida que hay bastante desarrollo y en las cuales es muy bonito ¿no? no creo que que todo sea fútbol acá ¿no? entonces hay mucha gente que que le gusta las artes marciales que le gusta y es importante claro y es importante o sea digo por ejemplo hay eventos afuera que de repente no funcionan al principio por sponsors pero es importante que los fans vayan ¿no? sí o sea tus alumnos sus amigos o la gente que pedía que vayan porque eso al final es lo que vende vende boletos eso con eso el organizador paga un poco a la gente ¿no? incluso recuerdo que hace un tiempo atrás entrevisté ¿no? y tú tenías en mente ¿no? hacer un evento ¿no? con un show sí pero bueno de eso nos vas a contar un poco más luego de la pausa así que estén atentos amigos que en breve vamos a regresar con Angelo Pineda vamos a ir a una pausa comercial y regresamos aquí en Fight Club Live soy peleador de la UFC y me estoy preparando para mis próximas peleas Carboplex es mi aliado contiene carbohidratos de liberación sostenida los cuales son básicos para mi entrenamiento Carboplex genera una mejor absorción de proteínas y aminoácidos me llena de energía para tener un buen rendimiento físico y estar preparado en cada pelea yo tomo Carboplex después de cada entrenamiento además añado Whey Protein que es un suplemento ideal para mi alimentación es una proteína de rápida asimilación que contiene creatina para aumentar mi fuerza y resistencia con Carboplex y Whey Protein estoy listo para cada competencia y enfrentar a cualquier reto que se me presente Universe Nutrition la excelencia de nutrición es no sobre lo que haces en el ring no sobre el hombre en el otro lado no sobre la persona no sobre la noche es sobre lo que haces en ti es sobre lo que haces en contra lo que haces Pero más de todo, no es lo que eres, es lo que puedes ser. Y solo hay un luchador que decide el resultado, y eso es mi, no es un luchador, pero entreno más. Pero antes de ir al corte comercial, Ángelo, como te decía hace un tiempo atrás, estuve entrevistándote en tu academia y tenías en mente hacer un evento, una movida acá en la zona norte de Lima, cuéntanos en qué quedó ese proyecto, está en stand-by, todavía está, falta auspicios. Exactamente, como yo le dije en un momento, es complicado hacer un evento cuando realmente no hay el auspicio, ¿no? O sea, te puedes poner a pelear gente, puedes armar las peleas, todo, pero al igual no importa que sea amateur o no amateur, la gente se golpea, ¿no? Entonces siempre tú tienes que recompensarlo por tu pelea, por tu esfuerzo, y si quieres poner peleas profesionales hay que pagarlas también, ¿no? Te ha tocado tú participar, que te digan hoy, Ángelo, ven a mi evento, esto, y gracias Ángelo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por pelear? No, claro, no, no, afortunadamente yo, en lo personal, cada vez que he peleado, sí me acabé mi chanchito, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora últimas hay bastantes topes, ¿no? Hay eventos en los cuales, no, pues no, solamente son competencias, competencias amateurs, que vas. Disculpa, hay gente que dice, no, pero es con canilleras, es con cabezal. A ver, te voy a pasar con canilleras, a ver si no va a pasar. Sí, exacto, exacto. A ver si no va a pasar. Yo les digo, cuando a veces me dicen, no, es canillera, con cabezal no pasa nada, no pasa nada, o sea, te pones incluso un peto, una rodilla pasa, una patada pasa, una circular te va a pasar, ¿no? Entonces, es complicado en realidad, porque yo, por ejemplo, las veces que he tenido oportunidad de hacer de repente topes internos, me preocupa mucho eso, porque a un deportista amateur una lesión te lo puede sacar de tu carrera. O sea, a veces me dicen, no, pero quiero rodillas, quiero rodillas, una rodilla acá te puede pisular. Claro, exactamente, una para ahí, seis meses, siete meses. Y no, y te arruina todo, ¿no? Exactamente, ya no puedes. Es un poco, o sea, es manejar, hay que encontrar el equilibrio de repente. Sí, pero ese equilibrio tiene que ser peleadores del mismo nivel, ¿no? Es lo adecuado. Y aún así con la protección, ¿no? Pero a veces, como te dijo, para que puedan pelear, obviamente tú tienes que incentivar, pues, ¿no? Como llevas a un chico a pelear, ya gastas tu pasaje, estás en tu dieta, estás en tu tiempo, ¿no? Y peleas simplemente porque te gusta pelear, ¿no? Pero no hay un incentivo aparte, ¿no? Que te vayas a cualquier pelea porque me van a dar esto, hay una beca, hay un premio, ¿no? Hay unos guantes, hay alguna motivación extra, ¿no? En realidad no, ni las competencias actualmente no las tenemos, ¿no? Pregunta está con nosotros Angelo Pinedo, ya saben que todos los comentarios con respeto, con educación, van a ser leídos. Los comentarios, digamos, mala vibra van a ser eliminados, así que por favor... Depende mucho de la educación de las personas. Así es, estamos acá con Angelo, la cobra Pinedo. Angelo, por ejemplo, si bien dices hoy, no, o sea, la gente pelea amateur, que hay algo, o lo mínimo creo, yo creo que cuando hay un accidente o algo, ¿no? Como una rotura de nariz, o sea, se debería, digamos, ayudar en algo al competidor, ¿no? O sea, porque son lesiones. Claro, claro, yo he visto peleas, he sido invitado a las peleas donde hay chicos que les ha roto la ceja, que les ha roto la nariz, y ahí la organización del toque amateur no es responsable, el responsable es el profesor, ¿no? Y el profesor tiene que llevarlo a la menor de edad. Exactamente, ¿no? Él es el que paga el pato, ¿no? Él va a llevar a coserlo, él le va a decir a la mamá, este señor, esto pasó, poner la cara, ¿no? En un tornado amateur no hay estas garantías, ¿no? Estas prestaciones. Entonces es arriesgado. Y siempre, cada vez que a un peleador pone a su muchacho, a todo le digo, ¿no? Que el profesor es que se informen bien con quién va a pelear, si están en el mismo tiempo, nivel o protección, porque hay mucha gente bien salsa, ¿no? Te dice un día, mi alumno es nuevo, tiene tres meses, ese nuevecito, y tú llevas a tu alumno creyendo en la palabra. Es importante decir, porque a veces te dicen, ¿cuánto tiempo tiene? Tres meses, pero tiene seis años haciendo con fútbol, ¿no? O sea, tienen que hablar todos, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que ya subió al ring, que ya tuvo la experiencia, ¿no? En otro deporte, y meterlo con alguien que no la tiene. Es acumulativo, es lo que dicen, es escuchado. Antes es conmigo nuevo, tres meses, y vino a otra academia dos años, ¿no? Pero ha dejado, pero ha dejado de terminar un año y se ha regulado. Miles de historias, ¿verdad? Es un man de risa que tú cuando la escuchaste... Yo conocí a un profesor antes de MMA, un amigo mío, que me decía cuando venían, hacían los topes, ¿no? Claro, claro. Para la carrera, a ver, ¿cuánto tiempo tiene tu alumno? Seis meses. Ya, si te ha dicho seis, debe tener doce o año y medio entrenando, porque ya tú le agregas porque crees que esa persona te va a mentir, ¿no? Sí, pues. Pero está mal, ¿no? Porque te digo, o sea, el esfuerzo marcial es el honor. Exactamente, eso es importantísimo. Para la gente que no lo sabe, el momentáneo es un arte marcial en el cual siempre tienes que decir la verdad, ¿no? Respecto al entrenamiento de estos muchachos. Eso. Yo creo que... Porque no sería justo, pues. Que le ganes a un Nobel, ¿qué gloria tienes? No tienes ninguna gloria. No hay honor, no hay honor en eso. Y las artes marciales sin honor. Se tratan de eso, ¿no? Si no hay honor, no hay gloria. Exacto, es cierto. Y el respeto, por ejemplo, ¿no? Es algo que lo aprenden en las artes marciales. Que muchas veces, bueno, tú vienes de un maestro como Juan Rubín, ¿no? Que tiene una trayectoria muy larga. Entonces, este... Yo sé los valores que ellos, y de hecho que te los ha transmitido, y tú haces lo mismo con tus alumnos. Yo trato de decidir, de enseñar las mismas cosas que me enseñó mi profe, ¿no? Que me enseñó Juan. Trato de transmitir lo mismo, no solamente... Una cosa bien clara que me dijo, ¿no? Que esto no solo te va a servir para pelear, ¿no? Sino para tu vida, ¿no? Entonces, esto no es solamente pelear, sino llevarlo en tu vida diaria, en tu familia. Hay una diferencia entre artista marcial y solo competidor y peleador, que a veces pasa. Claro. A veces dicen, ah, yo tengo dos, tres peleas, ya hago un maitai. Pero claro, no tienes el espíritu del maitai o el espíritu de las artes marciales. Exactamente. Eso es muy importante. Para todo artista marcial es muy importante el respeto y los valores, el honor. Tenemos acá, Angelo, disculpa que te interrumpo una pregunta, ¿no? Antes de un... Muchas gracias a Isma Kass, que nos está viendo. Dice, algunos padres temen que sus hijos practiquen este deporte. Tu opinión al respecto. Ya, es muy importante para conocer que los padres que quieran meter a sus hijos a entrenar algún deporte de contacto, se informen bien en qué lugar va a entrenar, ¿no? Que tengan las condiciones adecuadas, que le garantice seguridad a su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al igual que cuando metes a tu hijo al colegio, te averiguas qué colegio es, qué diplomas tiene, qué profesor va a enseñar. Es lo mismo en una escuela comercial, ¿no? Cuando vas, quiero saber quién es el profesor, ha peleado, tiene grado, tiene referencias de primeros auxilios, qué pasa si se rompe una pierna, una canilla, qué garantías me ofrece a mi hijo si es que practica este deporte que va a estar bien, ¿no? Obviamente, tengo muchas mamás que vienen y tienen ese mismo tema, ¿no? Y obviamente, tiene razón, menores de edad entrenan este deporte. Entonces, un profesor tiene que estar calificado, no solamente para enseñar a patear, sino calificado para enseñarle a asumir el riesgo que toma a la hora de pelear, ¿no? Como cualquier deporte, ¿no? En realidad, como cualquier deporte, ¿no? Esa es la diferencia de que con el arte marcial puedes hacer un daño. Exactamente. Esa es la diferencia con un deporte. Exactamente. Entonces, por otro lado, tú puedes meterle, obviamente, una persona entrenada tiene muchas ventajas, pero una persona que nunca ha hecho nada, ¿no? Que nunca ha entrenado. Y ahora, manejar bien eso, ¿no? Porque tú, por ejemplo, enseñas Muay Thai, o se enseña a alguien que, de repente, pues, tiene problemas y si no lo sabes guiar bien, lo puedes usar mal, ¿no? Claro, estás usando una bomba de tiempo, ¿no? Estás creando un gonzos, por ejemplo. Maitaísmo, por ejemplo. Sí, exactamente, ¿no? Ahí, bueno, está el ojo, pues, ¿no? Ahí está el ojo, el profesor, pero no tiene que saber orientar. Sí, tengo una duda. ¿Alguna vez en tu escuela, digamos, este... Vamos a hablar de los temas positivos también, pero has tenido algún problema que has dicho, o has separado a algún alumno, o todavía no, o has llamado la atención, digamos, cuando alguien no está dentro de la línea tuya, porque, digamos, un alumno tuyo debe seguir una línea parecida a la tuya. Yo te conozco bastante tiempo, nunca te he visto en escándalos, nunca te he visto en problemas con, no sé, pues, alcohol o drogas, ¿no? Claro, claro. Entonces, este... Tus alumnos deben seguir esa línea, ¿no? Claro. No, gracias a Dios, afortunadamente, los chicos de la academia siempre han sido correctos, han llegado, ¿no? Pero sí ha llegado, o sea, digamos, gente nueva, ¿no? Que viene así con esa misma actitud matonesca, por decirlo, no, yo soy el bravo, yo soy el... Acá le lo salió, es el más fighter de todo el mundo, y vamos a entrenar, ¿no? Y haciendo la parte física se queda tirado en el piso, ¿no? Y esas mismas personas ya no son las que vienen, ¿no? Ya no vienen porque no tienen disciplina, no tienen disciplina, ¿no? Y el cambio de chicos que le tienen miedo a que le toquen el hombro de espalda, ¿no? Ese niño que viene todos los días, quiere entrenar, quiere mejorar, quiere perder el miedo, ese es el que está todos los días, ¿no? Y afortunadamente son chicos que se van para bien. Y tengo... Tienes tres años, ¿cuántas? Ya sé que tienes chicos que han ganado torneos, peleas, algo es un poco de tus chicos, ¿no? La gente que estás formando. Claro, a ver, claro, la escuela ya tiene tres años, ¿no? De forma... En el rango que hemos estado entrenando, tenemos unos diez a más peleadores, ¿no? Que han peleado amateur, ¿no? Pero tenemos un grupo más compacto, ¿no? Digamos, de cinco peleadores, que es el más fuerte, por decirlo. ¿Yersey debe ser uno de ellos? Claro, ¿Yersey? Bueno, ¿qué edad tiene? ¿Yersey tiene 18 años? ¿Yersey Valdivieso, ¿no? Sí, es un chico, ¿no? Este... Anthony, suavecito, ¿no? Ah, ahí también. Anthony, sí, ha mejorado buenos chicos. Jonathan, Jonathan Seminario. Jonathan Seminario, ¿no? Más experimentado, creo. Sí, es el más experimentado acá del grupo, ¿no? Esta chica también creo que la está... Y Chávez también, ¿no? Es una niña de 15, 16 años. Ahí está el futuro de espera. Niños, sí, es muy buenos. Marian, también otra chica que también entra conmigo. ¿No? Ahí, eso es un grupo de cinco peleadores que están ahí, que están bien metidos en la academia, ¿no? Y que son los que te representan. Son los que representan. El año pasado quedaste en la semifinal de la liga... La final. Ah, la final, perdón. ¿Ya está la final? Sí, en el año pasado tuvimos un... La peruana, en Mojitai. Sí, ¿no? Hay una liga peruana en Mojitai. Y la perdiste contra el F-14, de que, digamos, la escuela que tiene más peleadores... Claro, tiene la selección. Tiene la selección. Llegar a la final contra el F-14 es un gran marido. Claro, exactamente, ¿no? Sí, pues, digamos, a la final, afortunadamente, nos fue muy bien. Después de tu trabajo, ¿no? Sí, afortunadamente, como le dije en un principio, es más la dedicación... Bueno, es mi apoyo, obviamente, pero la dedicación de los chicos que he tenido, o sea, ha sido muy buena, ¿no? Entonces, he tenido bastante compromiso con ellos, que se han dedicado, y es simplemente su trabajo el que se ha reflejado, ¿no? Es el trabajo de ellos, y el apoyo mío, ¿no? Que ha sido, que ha estado guiándolos, simplemente. Importante, esas palabras, ¿no? La humildad del maestro, ¿no? Ante todo, bueno, que resaltas, pues, ¿no? Más que todo a tus muchachos, ¿no? Y, bueno, tú ahí estás corrigiendo, ¿no? Simplemente algunos detalles, y ahí encaminando. Encaminando. Exacto. Y ahora, en la academia, ¿cómo lo divides tú? O sea, tienes horario donde compiten, están tus chicos de competencia, la gente, porque sé que también va gente que... Claro, que lo hace es por el creativo. Creo que es relativo, ¿no? Sí. Hablarnos un poco de tu academia. Bueno, Apple Fighters, sí, es una academia de combate. Básicamente, es una escuela de... de lo que es de... de combate. De entrenamiento de... Sí, netamente, moita de competencia, ¿no? O sea, hay gente que viene a hacer deporte, pero yo, es un entrenamiento de competencia, ¿no? No es tanto recreativo, ¿no? Por decirlo así, es un entrenamiento de competencia. Ahora, sí tengo un grupo dividido, obviamente, es un horario, pero mis chicos trabajan. Todos, desafortunadamente, son chicos que tienen que trabajar, tienen que sobreventarse. Es igual que yo, es mi historia, ¿no? No, es mi historia. La idea es que Dios salga delante. La idea, escucha, sería bueno como en Estados Unidos, ¿no? Que hay, que tiene unos pisadores y le paga, y le paga solamente por entrenar, ¿no? Desafortunadamente, no hay eso en Perú. Ahora, ¿tienes chicos en la selección? Tengo, sí, tengo un chico en la selección, tengo yo, en el seminario, ¿no? Que él está en la selección de modalidad y ahorita, él es clasificado, es el mejor 67 actual, ¿no? Él va a pelear en Cancún, en el Mundial de Cancún, ¿no? En México, en el Mundial de Cancún, él está clasificado, ya el año pasado, cuando pasó su, ¿no? Los requerimientos para poder ser seleccionado y fue ahí a este ritmo, Lo bueno es que en la selección, yo creo que si ganan medallas, ya acceden a un... Claro, una vez que eres, digamos, un apoyo, ¿no? Sí, un apoyo económico, una vez que traen, que traen logros, ¿no? Que traen logros, este, condecorados, digamos, ¿no? Medallas. Vamos a leer los comentarios de algunos televidentes que están en línea, está María Fernanda Pérez Álvarez, dice, bien, Ángelo, mi profe, él es el mejor, me da duro cuando no me curo con los guantes de box, gracias, María Fernanda. Gracias, María Fernanda, ahí estamos. Sube la guardia, sube la guardia. Arriba, 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 arriba. Jorge Crespo, el profe de Crespo, un saludo al profe, dice, Ángelo, está haciendo un buen trabajo con sus muchachos, saludos. Gracias, profe, ahí estamos, avanzando con los chicos. Saludos, Saludos desde Arequipa, también, dice Isma Cass, está haciendo también una pregunta Isma Cass, ¿hay campeonatos a nivel nacional? Pregunta. Sí, claro, a nivel nacional, ahí, este, en la actualidad, hay muchos torneos, ¿no? Actuales, hay, hay torneos, este, regionales, nacionales. Claro, la federación está haciendo torneos en el norte y otro en el sur. Sí, sí, luego el que es en Lima. Está atrás, la federación, pero no, no, si bien este es el caso, ahorita está que la mete bastante puncha, ¿no? A otras escuelas también, ¿no? Sí, o sea, en verdad, en verdad, mérito de Rodrigo, sí, o sea, una vez hace tiempo hablé con él, me hizo, o sea, yo quiero hacer lo que no había en mi época, ¿no? para que los chicos tengan las oportunidades que ellos no las tuvieron. Sí, pero yo hubiera querido esas oportunidades. No, mismo Rodrigo, definitivamente. Obviamente, obviamente, hubiera habido una federación antes para poder las cosas serán distintas para nosotros, ¿no? Claro, porque todos tenemos las ganas, pero a veces solamente se quedan en ganas cuando no hay algo concreto como lo hay ahora. Ahora hay algo concreto. Está también Erla Peña que dice APFAI, la mejor academia de Muay Thai y de los Olivos. Muchas gracias, Erla, por estar en la transmisión. Bueno, Isma Cass, bueno, ya le respondieron, ¿no? Hay federación nacional, campeonatos nacionales, ejército de Londres, bueno, sí, ¿no? Sí, 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 tenemos todas estas líneas, por todos lados, ¿no? El Muay Thai es un deporte creciente, así como las MMA, que también están creciendo bastante. Y ahora para la gente que de repente está empezando incluso en la federación los campeonatos hay clase A, clase B, ¿no? Claro. En clase B, los que no tienen muchas peleas, son nuevos. Amateur, sí. Como para que también no se choquen con los que ya están peleando en el físico profesional. Exactamente, ¿no? Hay varios niveles, ¿no? Clase A, clase B, para gente que nunca ha tenido peleas y quiere pelear y clase B, la gente que tiene más experiencia, ¿no? Y Angelo, bueno, si bien es cierto digamos que tuviste un regreso al ring, ¿no? Y todavía tenemos o podemos tener el gusto de volver a ver de Angelo Pinedo en el ring, ¿de algún evento? ¿Cómo estás ahora? La verdad que yo sí quiero, ¿no? Yo sí quiero pelear, pero... La bolsa. A ver, la bolsa. No, para que la bolsa es mi esposa, bueno, no, 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 obviamente se preocupa, ¿no? Ya no somos los quinceñeros de antes. Es cierto. A veces, este, ¿cuántos hijos tienes un hijo? Yo tengo dos, tengo dos bebés, yo tengo 37 años, 38, ¿no? ¿No? Es que te has retirado. No, no, no descarto pelear, no descarto, a mí me encanta pelear, ¿no? Por mí, le diría, pucha, hasta que la muerte me separe, pero, pero realmente uno tiene que ser consciente también de lo que su cuerpo puede dar y también exponerme, ¿no? Exponer mi nombre también tampoco es la voz, ¿no? Entonces uno tiene que cuidar su imagen. Entonces, yo sé que hubo un tiempo para mí, pero si no soy yo, pues habrá mis chicos, ¿no? Entonces que están ahí y esperemos que vemos la hora, ¿no? Como lo hemos hecho hasta ahora y sigamos andando, ¿no? dándole ahora en lo que es el Muay Thai. O de repente por ahí una, la pelea de despedida, ¿no? Claro, puede haber una pelea de despedida y cerrando lo lobrele y toda esa parte. Claro, no, es que es verdad, o sea, pienso que para que tú cierras tu ciclo, cierras tu ciclo, ¿no? sí, sí, o ese arro que matas a la bestia, ¿no? Claro, exactamente. Matar a la bestia en una de esas peleas. Sí, la verdad es que si realmente quiero que sea una pelea más, ¿no? Y listo, poder decir, pucha, ya está, yo a veces conversando con más peleadores, ¿no? Me acuerdo hace tiempo con Christian Fagan, me decía, el problema de ahora, de querer volver a pelear, o sea, porque, digamos, a más edad, tienes que, digamos, tener más cuidado, tienes que tener alguien que te entrene, ¿no? y tienes que dejar de trabajar, porque te vas a dedicarle tiempo atrás, eso es pérdida de dinero, exactamente. ¿no? Entonces, al final, lo que te pagan, no cubre, ni siquiera la tercera parte de lo que tú estás perdiendo, entonces, ahí lo que tú dices, y ahí dices, escucha, y ahí dices, no, no puedo pelear, porque, que pelee un alumno, te o yo, no es tan, digamos, es más fácil que pelees tú, ¿por qué? porque tú pierdes muchísimo más, por tu tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Es este, uno acaba de decir, es, no, no estamos, pues, a un nivel, digamos, que, que empresas te puedan pagar, digamos, este, lo necesario, ¿no? Lo que, uno merece, realmente, todavía no ha llegado el tiempo, está creciendo, ¿no? Esperemos que, que hay empresas que apoyen este deporte. y eso depende mucho de los fans, o sea, claro, de la gente que apoya. Los fans, los alumnos de academia, que, por ejemplo, el merchandising que tú sacas, que los alumnos lo compren, ¿no? Que vayan a los topes que haces en tu academia, que los alumnos vayan, porque, yo te conozco, y tú eres un fanático, o sea, de las artes marciales, yo sé que, todo ese excedente, o todo lo que tú generas, tú lo reinviertes en tu academia, en tu, ¿por qué? Porque eso es lo que te gusta, ¿no? Sacar peleadores, o sea, como tú has dicho, muchas veces pagas el taxi, pagas de repente el menú, porque a veces, te dicen las peleas a las 10 de la mañana, y terminas peleando a las 6 de la tarde, 7 de la noche, y a veces los chicos, pues, te los han traído, te los han llevado, entonces tú eres el responsable de todo, y tienes que pagar la comida, pagar, o sea, en verdad, es, es este, es un trabajo sacrificado, en verdad, si, en los años, ¿no? como todo apasionado del deporte, este, no siempre trata de dar lo mejor, ¿no? Y, y como te gusta esta, entonces tienes que seguirlo, ¿no? Tienes que seguirlo. Tenemos ahí una, una interrogante de Renzo Rosas, gracias Renzo por estar en la transmisión, dice, el físico y un practicante de Muay Thai, ¿cómo debe ser para rendir súper bien? El físico, tiene que, tiene que pelar 10 rasgos como si fuera de 3, en realidad no importa mucho el físico, ¿no? No, no, el Muay Thai, el físico es sin, no, no sé, pero me refiero al estereotipo, porque también importa, ah, el, no, no necesariamente, ves a Fedor Milamenco, no, 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 no es un, no es un overing, claro, uno tiene que ser ahí marcado, no, no necesariamente, no, como dicen, o sea, disciplina supera talento, el talento no entrena, o sea, claro, tú puedes tener el biotipo, pero si no tienes la disciplina, las técnicas, no vas a llegar, no vas a llegar, exactamente, también acá, bueno, la bicho, sin patón, dice Luigi, día 13 de abril, torneo héroes en San Juan de Blurin, ahí estamos, San Juan de Miraflores, hay dos eventos, esta día, sí, está el, esparta, pero el 13 de abril, me parece que es, este, jueves, David, atento, porque ahí hay la cumbre de las Américas, 13 y 14, creo, hace tener que, porque el esparta es el 12, el esparta es el 12 de abril, 300 esparta, la bicho también está haciendo buenos eventos, Renzo Rosas insiste, que dice, bueno, como debe ser para rendir súper bien, la alimentación, es necesario tener brazos grandes, ¿qué es el brazo grande? no, pero la alimentación es importante, obviamente, si comes hamburguesas todos los días, no esperes tener los abdominales margadísticos, y el alcance se refiere, es necesario tener los brazos largos, las extremidades largas, hay varios tipos de peleadores, lo de distancia larga, puede ser que tengas brazos largos, entonces, tu pelea es a distancia, a media distancia, los peleadores que son más cortos, más pequeños, tienen que pegarte más, entonces, siempre hay un estereotipo, ¿qué estilo define tu pelea? es según tu biotipo, obviamente, si eres largo, no vas a pegar pegadito, ¿para qué? en el brazo largo, se utiliza, yo sé, en la distancia, exactamente, yo recuerdo una, cuando hablaba con Valentina, porque a veces se decía, porque, o sea, ella clinch, ¿no? está cerca, claro, ella decía que, bueno, obviamente, por su talla, ¿no? no le conviene la distancia larga, entonces, tiene que tener clinch, y aprovechar la corta, es tu juego, tú buscas tu juego, exactamente, acá un comentario de Roberto Flores, dice, saludos profesor, qué bueno que explique las ventajas, de practicar este deporte, ya que en un futuro, esta misma disciplina, nos dará buenos resultados, tanto en la salud, en lo físico, y en lo intelectual, ya que practicar este deporte, desestresa mucho, dice Roberto Flores, muchas gracias. Gracias Roberto, sí, en realidad, este deporte, obviamente, no toda la gente quiere pelear, ¿no? lo viene a hacer, porque simplemente quiere hacer ejercicio, golpear un saco, realmente, créanme que desestresa bastante, a veces llegas con una bronca, le metes tres rounds así con todo, y te sales feliz, ¿no? ya se hacía tranquilo, tranquilo, ya no quieres mecharte con nadie, ¿no? entonces, este es un deporte que realmente te libera, te relaja totalmente, ¿no? no solamente, este, es que aprendas a golpear, a patear, sino que te desestresa bastante, ¿no? bueno, ahí Davicho, sin patrón, nos dice, día viernes 13, día viernes 13, es el evento, ¿no? de todas maneras, bueno, si nos haces la invitación, ahí estamos Davicho, Davicho, estaremos ahí, está toda la gente, cubriendo, un extranjero, para años, para años, para años, está muy cerca, el 13, ¿3 semanas? viernes 13, sí, estamos ahí, viernes 13, todavía es, pero, viernes 13, peligroso, no, a lo mejor no, ahí vemos, son muchachos, ¿no? cosas que vamos, desarrollando, pues, ¿no? esperemos que por el bien del Muay Thai, ¿no? y, y, que siga creciendo, ¿no? y haya, y haya competencia, ¿no? y haya bastante, bastante formación, ¿no? Sí, bueno, en cierta forma, bueno, el Muay Thai está creciendo, y creo que hay cosas que están haciendo muy bien la federación, ¿no? Sí, por ejemplo, la comisión de jueces y árbitros que tiene, bien, cada vino como se nos juega, es muy buena, es muy buena, es muy buena, porque, en verdad, hacen una capacitación muy fuerte, yo, tuve la suerte de invitarlo hace tres años, estuve en, en todo el proceso, y, este, viene gente de afuera, de Tailandia, los mejores, o sea, es un curso que tú vas a otro lugar, y no te cuesta menos de 500 dólares, y acá, lo han tenido todos gratis, ¿no? y, y es muy bueno, de verdad, entonces, yo creo que, como es, o sea, si bien crecen los competidores, los jueces ya tienen, que crecer a la misma forma, ¿para qué? para que el deporte, aunque siempre, va a haber sus polémicas, como en todo lado, siempre, siempre su pelea, tú, por más, por más que digas que no, uno siempre quiere ganar, pues, ¿no? por más que, bueno, hay peleas que ya no hay ni modo, pues, ¿no? pero, cuando ves una cosa así, muy pareja, es complicadísimo, porque siempre tiras para tu, para tu esquina, pues, ¿no? y en Muay Thai, hay, 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 hay peleas cerradas, a veces también muy cerradas, a veces también pasa, que a veces la gente también no sabe, por ejemplo, las reglas, claro, hay muchas polémicas, ¿no? por la regla, no dice, ah, no, pero ha pegado más, pero cuando es amateur, no importa si tú lo tumbaste, ¿no? y la cosa es golpear más, acá se, se cuentan cantidad de golpes, no se cuenta quién es más fuerte, a diferencia de profesional, ¿no? y si te lo tumbas, ahí tienes cuentas, ¿no? Claro, por ejemplo, hay el tema de golpes, o sea, me golpeas y yo me cubro, la gente a veces, como escuchan que suena fuerte, toma como golpe, pero en realidad, este, a veces no cuentas, ¿no? No cuentas, ¿no? Entonces, sí, ahora, este, eso también es bueno que el fan, o el público se informe, bueno, ¿no? como profesor, supongo tú le dices, ¿no? o sea, a los alumnos, oye, eso cuenta o no cuenta, ¿no? Sí, de verdad que yo, este, ahora con el Facebook que hay bastantes, este, ventajas, ¿no? De poder hacer, así, ¿no? Mandarle esta información, ¿no? O sea, que lo mismo, este, la misma gente preparada, ¿no? Pueda dar información sobre, qué es lo que vale una pelea, qué es lo que no vale, ¿no? Qué es lo que marca más puntos, y así, obviamente, cuando, cuando el espectador va, ya no debe dar la pelea, ah, no, eso sí vale, ah, entonces, ya se fue que ganó, ya se fue que perdió, ¿no? Bueno, tenemos más preguntas acá de la gente, acá hay una, dice, a nivel mundial, ¿a quién admira el maestro Angelo Pinedo? Pero antes de que nos contestes la pregunta Angelo, vamos a ir a la última pausa comercial del programa, y regresamos acá en esta entrevista en Fight Club Perú Live con Angelo Pinedo, pausa y regresamos. Vamos. Soy peleador de la UFC, y me estoy preparando para mis próximas peleas. Carboplex es mi aleado, contiene carbohidratos de liberación sostenida, los cuales son básicos para mi entrenamiento. Carboplex genera una mejor absorción de proteínas y aminoácidos, me llena de energía para tener un buen rendimiento físico, y estar preparado en cada pelea. Yo tomo Carboplex después de cada entrenamiento, además añado Whey Protein, que es un suplemento ideal para mi alimentación. Es una proteína de rápida asimilación, que contiene creatina para aumentar mi fuerza y resistencia. Con Carboplex y Whey Protein, estoy listo para cada competencia, y enfrentar a cualquier reto que se me presente. Universe Nutrition, la excelencia de nutrición. Bien, continuamos aquí en Fight Club Parú Live, y teníamos una pregunta pendiente, Daniel, por favor, respóndele ahí a Isma Kass, que te hacía el interrogante de, a nivel mundial, ¿a quién admiras? ¿A nivel mundial a quién admiro? Bueno, es clásico, imagino que la mitad del Perú debe pensar lo mismo, ¿no? A mi experiencia de los actuales, a mí uno de los que me impactó más, por sus fuerzas o por su curiosidad, es Ramón Decker. Bueno, ¿hace cuántos años tiene? Ya ha fallecido, ya creo que ya hace 3 o 5 años, más o menos. Bueno, recordemos que él estuvo, el año 2000, claro, viviendo en la Perú, no sé, dio un seminario, claro, 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 acá fue un seminario, en la Federación, es uno de los peleadores que, por el mismo ritmo de pelea, es uno de los que más me gusta. Peleador europeo, bueno, que se convirtió en una leyenda, también tenemos el, acá también está Carlos Portal Ponte, dice un buen crew, Angelo, con todo el poder, gracias, Carlos. Enrique Herrera dice, Angelo, ¿qué es el Tai Borán? Ahora hablamos del principio, ¿no? Muay Tai Borán, claro, como el Muay Tai Chaya, el Muay Tai Borán, ¿no? Son, este, simplemente son nombres, ¿no? Por regiones. Por regiones. Exactamente, del año, ¿no? Que le ponen acá, así como, está ahí, el karate es coexcushido, hay karate, este, arriuque, no se tocan, ¿no? Es un tema. También, también Bull CFC, que dice, éxitos amigos de Fight Club Perú, estas entrevistas son un gran aporte para el desarrollo y crecimiento del deporte. Sigan adelante, abrazos de Huancayo, muchas gracias a Bull CFC y a su directora Farid. Un seminario, muy tarde. Muchas gracias Farid, por la fecha. A Huancayo, buena goza. Nos vamos por allá, vamos a Huancayo. Claro. La buena comida, la buena comida. Perfecto. ¿Qué hay? Caldeca, el chate, el chate. Sí, lo primero, Perú. Lo primero que ves, la comida. Vamos por el seminario y dices, no, vamos a comer. Bueno pues chicos, este, un mensaje que le quieras dar a la gente, a tus alumnos y a los, a los que quieran entrenar contigo, ¿no? decirles que hagan deporte, obviamente el Muay Thai es un arte marcial muy bonito, muy apasionado y pueden entrenar, la academia, nosotros estamos en Carlos S. Seguirre, 1335, Los Olivos, ¿no? Ahí va a aparecer ahí en pantalla, en la dirección del teléfono también, por favor. Perfecto, 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Este, entonces nada, ¿no? Los invitamos a que puedan entrenar y puedan ver un nivel de competencia, ¿no? En lo que somos nosotros, Avenida Carlos S. Seguirre, Avenida Carlos S. Seguirre, 1335, Los Olivos, teléfonos, 940, 940, 146, 1, 940, 164, 138, perdón, si, me emocioné, 164, 138. 940, 164, 138, y está apareciendo en pantallas la dirección y el teléfono, para que puedan entrenar en Apple Fighters con el gran Angelo Pinedo, ¿no? Cobra Pinedo, esos chaplines, ¿no? ¿Quién te puso ese? Rodrigo, 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 sí, con Jorquera, ¿no? En esa época estábamos con los chaplines todos, el Zorrío, ¿es en la época del nuevo fighter, creo? No, el último fighter. Ahí fue cuando todos peleaban con un chapline, me acuerdo. Ah, claro, 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 las que eran para apuestas, pues, las que eran para apuestas, pues, debería haber, pues, no, ahí salió el Ben, salió el... Superletal, me acuerdo con la baguna. Supercarro, Superletal, el burro, el burro, el burro, ahí le pusieron el serio, esa barra, el serio salió. El serio salió ahí también, ¿no? la gente ahí tenía... Ingenioso. Sí, sí, ahí estamos poniendo los chaplines, también los muchachos, también los burritos, muy suavecitos. Bueno, la gente se va relacionando. Chévere, bueno, Daniel, muchas gracias por... Gracias a ti, Luis, y gracias por estar con el Muay Thai. Fíjate, ahí estamos. Gracias y... A entrenar en Muay Thai. Con todo el poder. Gracias y nos... Estamos...